Es encontrada la osamenta de un hombre cerca de la granja Avilac. De acuerdo a información brindada por lugareños, indicaron que al pasar por el Camino Viejo a León cerca de la granja Avilac y Rancho Verde, observaron lo que parecía ser una osamenta de un humano en dirección hacia un arroyo. Comentaron que el osamenta despedía un olor fétido, por lo cual se retiraron del lugar e hicieron el reporte a la Central de Emergencias 911. Los vecinos se retiraron mientras que policías municipales de Lagos de Moreno y agentes de la policía investigadora se hacían presentes en el lugar para conocer del suceso. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de los restos óseos para trasladarlos a las instalaciones del CEMEFO, donde les realizarían los estudios correspondientes. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación en torno al caso y darían aviso al área de personas desaparecidas para quienes cuentan con algún familiar desaparecido, acudan a la Fiscalía y hacer los estudios de ADN y realizar la comparativa. ¡Gracias por ver el video!